Una de cada tres mujeres de más de 50 años de edad tiene riesgo o ya padece osteoporosis. Esta enfermedad afecta 18% de las personas adultas mayores, señaló el jefe de la clínica de osteoporosis del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Francisco Ruiz González. Sí, la OMS nos ha reportado que una de cada tres mujeres después de los 50 años va a presentar alguna fractura. Yo creo que todos conocemos a alguien que se haya fracturado la cadera, cambia la vida radicalmente, no nomás de la paciente, sino de todo el entorno familiar. El objetivo de la clínica es reducir hasta donde sea posible el número de fracturas para mejorar la calidad de vida. Le hemos estado ganando cantidad de años a la vida a nivel mundial, pero nos está faltando ponerle calidad de años a esta cantidad. Un gran número de personas desconoce que tienen la enfermedad. 40% de las mujeres que se fracturan ya no vuelven a caminar y 80% enfrentan dificultades para realizar actividades físicas en su vida cotidiana. El próximo 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis y en ese contexto se desarrollarán varias actividades para prevenir la enfermedad. Entre las que están una plática que se efectuará el próximo jueves 19 de octubre a las 9.30 de la mañana en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, denominada Mitos y Realidades de la Osteoporosis. A las personas que asistan las agendarán para realizarles un estudio gratuito de densitometría. Informo Paranoti 13, Elizabeth Rivera, Abelar.